Para mí las nueve que van a estar enfrente de mí son rivales a vencer. Bueno, yo estoy muy contenta, muy emocionada de estar en esta primera fase, que por supuesto voy a ofrecer y dar lo mejor de mí para llegar a la final. Y pues ser partícipes de la primera fase es emocionante, también es un gran compromiso porque estamos abriendo la puerta para este gran torneo y creo que todas vamos a sacar nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevos castigos, nuevas llaves y que mejor ser la finalista para este gran torneo. Creo que las 10 amazonas nos vamos a entregar al 100 y donde vamos a hacer lo posible porque ese torneo sea la lucha mejor de la noche. Lluvia sin duda, el tener a gente como Marcela, como Apola dentro de este torneo para buscar este campeonato las pone como favoritas. Pero sin duda, Lluvia, este sería el momento de demostrar en solitario que también estás para cosas grandes, has venido haciendo, fueron alrededor, hasta ahorita creo que son como 9 o 10 defensas del campeonato nacional femenil dentro del Consejo Mundial, pero ya Jarochita ha tenido su momento haciendo cosas individuales. ¿Este es el momento en el que tú también demuestras que puedes ser individualmente también alguien importante dentro del Consejo Mundial? Sí, es algo donde voy a demostrar todo lo que me he estado veniendo preparando, pues enfrentar a las, siempre lo he dicho, le duela a quien le duela las dos estandartes del Consejo Mundial de Lucha Libre, enfrentarlas para mí es pues un gran orgullo, es una gran meta y este viernes pues voy con todo. Dentro de esta llave viene una luchadora que viene llegando de Japón, como lo es Stephanie Bacher, ustedes que conocen que han estado en Japón, saben que puede ser posible que regrese con otro estilo, con otro ritmo de lucha, con otro estilo, ¿qué tanto puede ser la rival a vencer en esta llave Stephanie Bacher? Bueno, mira, Stephanie Bacher ya estuvo antes en Japón, antes de que entrara, ¿no? Antes de que entrara aquí al Consejo, permanecer aquí, entonces creo que las bases las tenemos las mismas, que hubiera estado allá, Marcelo y yo hemos vivido en Japón, nuestra escuela y nuestra, digamos, educación luchística también forma parte de la educación de Japón, Marcelo y yo estuvimos mucho tiempo allá viviendo, entrenábamos con ellas, sabemos el conocimiento luchístico japonés, entonces ella ya cuando perteneció al Consejo Mundial ya traía la escuela japonesa, la conocemos muy bien, sabemos de su capacidad, entonces creo que para mí las nueve que van a estar enfrente de mí son rivales a vencer, no solo ella, sino las nueve.